Hola, Joel. ¿Y tú quién eres? La vida te da sorpresas. Hola, señora Charito. ¿Qué estás haciendo aquí? Sorpresas te da la vida. ¿Pero qué clase de persona piensan que soy? ¡Una sin corazón! ¡Mentirosa! ¡Sacabueltera! ¡Interesada! Bueno, me alegro que estés más recuperada, Charo. Hermana. ¿Hermana? No me vuelvas a llamar así. Es cierto, somos hermanas de sangre. ¿Ah? ¿Eh? Fui yo la que le dono la sangre a Charito para salvarla. Esto se pone... ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América.